Rebelión Republicana contra el Presupuesto Noticia de Estados Unidos de América Amigos, el representante Chepra se niega a apoyar una prórroga del gasto y amenaza con paralizar el gobierno. El representante Chepra, republicano por Texas y líder del grupo ultraconservador House Freedom Caucus, ha declarado que no apoyará bajo ninguna circunstancia una resolución continua, CR, para financiar al gobierno en los niveles inflados y corruptos de 2023. Así lo expresó en sus redes sociales después de una llamada del Partido Republicano de la Cámara, en la que el presidente Kevin McCarthy propuso aprobar una extensión a corto plazo de las prioridades de gasto del año pasado para dar tiempo a negociar un acuerdo para el año fiscal 2024. Roy criticó duramente la propuesta de McCarthy y dijo que solo podría apoyar una serie de CRS de 24 horas para crear el máximo dolor y obligar al Congreso a hacer su maldito trabajo. Además, acusó al centésimo decimoséptimo Congreso controlado por los demócratas de gastar demasiado dinero y poner en riesgo la economía y la seguridad del país. Si el Congreso no aprueba ningún tipo de acuerdo de gastos antes del 30 de septiembre, el gobierno podría entrar en un cierre parcial que afectaría a millones de ciudadanos y trabajadores federales. McCarthy cree que una CR breve antes de fin de año permitiría a los republicanos presentar 12 proyectos de ley de asignaciones individuales en lugar de un proyecto de ley ómnibus que agrupe todas sus prioridades. Sin embargo, otros miembros del Freedom Caucus, como el representante Bob Good, republicano por Virginia, también se mostraron reacios a apoyar una CRS sin vincularla a otras demandas republicanas, como proyectos de ley de reforma de seguridad fronteriza o energía. Good dijo que deberían aprovechar la oportunidad para revertir algunas de las políticas terriblemente dañinas del gobierno de Biden. El representante Ronnie Jackson, republicano por Texas y aliado del expresidente Trump, fue más allá y dijo que no votaría por ninguna CRS que no desfinanciara al Departamento de Justicia. Jackson calificó al Departamento de Justicia como el enemigo del pueblo estadounidense y dijo que debían desfinanciarlo para proteger sus derechos. Estas declaraciones muestran la división interna del Partido Republicano y su oposición frontal al Partido Demócrata. Los expertos advierten que esta situación podría provocar una crisis política y económica sin precedentes si no se llega a un consenso antes del plazo límite. ¿Y tú dime qué opinas? Gracias. 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 Gracias.